Seguramente alguna vez tuviste que trabajar el doble porque tu compañero se enfermó y no pudo asistir al trabajo. Sin embargo ahora hay una nueva plataforma que nos ayuda a solucionar estas cuestiones. Work Today es una aplicación que busca solucionar esos problemas de ausencias repentinas. El objetivo es que ante la falta de una persona pueda venir otra a suplantarla inmediatamente. De esta manera se busca cubrir ese puesto y brindar trabajo al que lo necesita. La aplicación nació hace un año y ya se han inscrito más de 55.000 personas y una 2.000 empresas. Solamente toma 5 minutos registrarse en la herramienta y empezar a recibir ofertas de trabajo, principalmente de sectores como la hostelería, el comercio y la logística. La aplicación es sin entrevistas ni procesos de selección y busca agilizar el sistema de contratación de personal. Directamente la empresa ve tu perfil, ve tus valoraciones de empleos anteriores y la distancia del puesto de trabajo a la que estás y decide si te llama. La geolocalización es otro de los factores claves en Work Today. Gracias al servicio de ubicación del móvil, las ofertas solo te llegan si estás a una distancia pequeña de la empresa que necesita el trabajo. El empresario ve cuánto tardaría el trabajador en llegar al lugar donde lo necesitarían, lo que es fundamental para cubrir una baja repentina. A pesar de esto, no es una app exclusiva para trabajos de corta duración. El 34% de los usuarios ha conseguido un trabajo indefinido o de larga duración, ya que Work Today te permite relacionarte con hasta 5 o 6 empresas en un mes que no solo han accedido a entrevistarte, sino también que te vieron trabajar. El sistema de reputación de Work Today es bidireccional, lo que pretende no solo fomentar que los usuarios se tomen muy en serio el trabajo que realizan, sino también que el usuario sepa cómo es la empresa que solicita su apoyo. Estas evaluaciones o rankings son clave para el buen funcionamiento de la herramienta, la cual es totalmente gratuita para quien busca empleo y se financia mediante pagos que las empresas hacen después de haber seleccionado un candidato.